Arrancamos el segundo bloque de Ciudad Uy, nos ocupamos de un tema. Ayer fue primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Y hay dos temas de agenda que dan vuelta alrededor de esta cuestión. ¿Qué tiene que ver con el empleo y con los ingresos? Para hablar de eso, hemos invitado a Nora Britos, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y además doctora en Ciencia Política. Bienvenida, Nora. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, te quedé hace una consulta porque hace unos días se conoció un dato que llamó mucho la atención, que preocupa, que dice que un sector importante de trabajadores y trabajadoras registradas, aún con el trabajo en blanco registrado, no superan con sus ingresos la línea de pobreza. Con lo cual nos está diciendo qué cosas, por ejemplo. Y en primer lugar que hay un problema bastante importante en materia de ingresos de la población trabajadora en su conjunto. Digamos, la última medición que tenemos en el tema de pobreza, la canasta básica total hoy, que solamente tiene que ver con alimentación y algunos servicios, vestimenta, transporte, pero que no contempla alquiler, por ejemplo, que es un asunto en este momento también bastante sensible. Sensible, los precios, los alquileres. Esta ley de alquileres que los duplicó, los llevó a un 50% de aumento, por ejemplo. Están imposibles de ser afrontados. Cada renovación anual es algo que deja familias sin posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. Hoy, un hogar tipo de cuatro personas, un varón de 35, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, su canasta básica total asciende a 89.690 pesos. Y la verdad que los ingresos de los trabajadores formales no están ni cerca de ese monto. Es decir, y esto, como decía, no cubre el alquiler. De manera que, bueno, acá hay un problema de ingresos que tiene que ser abordado de forma bastante urgente, ¿no? Frente a una inflación que mes tras mes, pero día a día cuando atendemos a las compras necesarias, nos sorprende el nivel de aumento de precios sin ningún tipo de justificativo, porque no hay mayores costos nacionales. La verdad que no se entiende cómo puede estar este aumento inusitado de precios sin control, sin eficacia en los controles. Dicen que la inflación para lo que viene de abril tampoco va a ser un número igual de preocupante, no afloja. Y me lleva también a plantear esto, porque en estos días se conoció, yo lo dije recién en la apertura, este bono especial, algunos dicen como un refuerzo de IFE, que es una transferencia de ingresos. Y me lleva al tema del ingreso universal que te quiero plantear. Ustedes lo ven como investigadora, quizás, ¿lo ves como una herramienta, una cuestión necesaria esto de generar un ingreso universal para tratar de que no siga aumentando esto que estamos hablando, que la población argentina va progresivamente cada vez ingresando más en la pobreza? Sí, sin duda hay que pensar una política alternativa. O sea, acá está claro que hay un problema sistemático en el mercado de trabajo que deja en la informalidad o incluso, digamos, en condiciones de desempleo abierto a una porción muy significativa de la población. Y otra porción muy grande, bueno, vive a través de desarrollo de actividades en la economía popular, desarrolla actividades de autoempleo, digamos, la expansión del monotributo, incluso las administraciones públicas contratan bajo formas precarizadas. Entonces, acá tenemos un tema que tiene que ser abordado. Y una de las formas de abordarlo, no la única, pero creo que es una forma importante en este momento, es garantizar ingresos adecuados al conjunto de la población que está en situaciones de inseguridad en los ingresos. Y eso, desde mi punto de vista, los gobiernos kirchneristas tuvieron una política de ingresos que protegió efectivamente a las personas adultos mayores, ¿no? Con las moratorias previsionales que hacen que hoy tengamos, digamos, más de un 90% de las personas de más de 65 años con cobertura de ingresos y obra social, ¿verdad? El PAMI que es tan importante, digamos, en términos de medicamentos, prótesis y demás. Pero tenemos una franja de la población, digamos, la población justamente en la edad central que se llama entre los 18 y los 60 años, que está atravesando todas estas situaciones de gran inseguridad en sus ingresos. Por más que trabaje, y bueno, depende entonces del tipo de trabajo, pero todas esas personas trabajan, desarrollan actividades útiles, pero los ingresos son insuficientes, a todas luces. La frase de todo el mundo es, la plata no me alcanza. Y por otro lado, también los empresarios dicen, bueno, para generar mayor empleo, yo necesito nueva regulación laboral. ¿Qué te indica a vos ese tipo de afirmaciones que escuchamos muchas veces de las cámaras empresarias? Bueno, el empresariado argentino ha presentado distintas propuestas, pero todas van en línea con una fuerte desregulación del contrato de trabajo. Toda la regulación del contrato de trabajo ha sido fruto de unas conquistas históricas de los trabajadores con numerosas luchas, justamente en términos de poder restringir de alguna manera la prerrogativa empresarial que, como vemos en muchos casos, dejada su libre albedrío, bueno, tenemos tantas denuncias en zonas rurales de condiciones de prácticamente servidumbre a las que llevan a las personas. O sea que el contrato de trabajo ha logrado poner una barrera que protege efectivamente a los trabajadores. Los empresarios quieren abolir muchas de estas conquistas y en particular también las restricciones al despido, que son, bueno, el costo que tiene el despido en Argentina en el sentido de que es obligatorio la indemnización del trabajador despedido sin justa causa. A mí me parece, bueno, digamos que hay una perspectiva neoliberal que pretende llevar este campo de discusión al siglo XIX. Y esto, bueno, es desconocer todos los procesos democráticos y la democratización también de los ámbitos laborales y del acceso, digamos, a derechos por parte de los trabajadores. En el campo de la discusión sobre derechos humanos y derechos sociales y todos los derechos, hay una fuerte prohibición de retroceso. Vale decir, no sé cómo se podría argumentar jurídicamente un retroceso semejante como el que están planteando, porque está en todos los organismos internacionales de derechos humanos y los pactos que están incorporados en nuestra Constitución y que por lo tanto tienen validez, está estrictamente prohibida, se llama prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, porque los Estados están obligados, en todo caso, a avanzar progresivamente en este desarrollo de mejores garantías de estos derechos. Entonces, esos retrocesos normativamente no sé cómo podrían proceder, además de lo que generarían como conflictividad social, ¿no? Nora, te agradezco un montón que hayas venido hoy a hablar de el trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Y para la próxima creo que hablemos de los movimientos sociales también en Argentina, que ayer se movilizaron en gran manera en el país, pero va a ser para un próximo capítulo, ¿te parece? Bueno, cómo no. Muchas gracias. Bueno. Nora, y vamos a recordar en este momento, porque hoy se cumplen 40 años de un suceso trágico para la historia de nuestro país, que es el hundimiento del Ara General Belgrano, allí en el conflicto de Malvinas, en la guerra de Malvinas, y lo recordamos a este episodio trágico de nuestra historia de esta manera.